Daf Dalit Tenemos un din a mikve donde se hace este vila para la purificación Precisa T40 CA y una medida aproximadamente de 500 litros de agua de chuva Si cayó dentro de esa mikve una medida de tres lugín de mayim sheubim mayim sheubim significa lo que no llamamos agua de la tornera una agua que fue pegada con un utensilio una agua que pegaron con utensilio eso es sheibah como dice Torán pegar del pozo agua con un balde es sheubah y eso invalida a mikve pero ya que tenía cuarenta sea de agua de chuva eso invalida si cayó tres seibah de agua de chuva no, de agua sheubim, de un kilim pero la verdad tengo un din una vez que la mikve ya está casada con cuarenta sea hasta que caiga mucha mayim sheubim no invalida si no tenía un problema si no tenía un problema la persona hace este vilatkelim coloca una panela y levanta el a la mikve una vez que levantó sea de agua eso es mayim sheubim mismo que antes el agua de chuva después se derrama después se derrama despecha eso dentro de agua nuevamente dentro de la mikve y hay más de tres luigim no invalida cuando ten cuarenta sea a filo colme moche baolam aquí se trata que a mikve no está completa ten menos de cuarenta sea ahí tres luigim invalida menos de tres no invalida entonces ¿qué acontece aquí? teníamos tres luigim de mayim sheubim mas cayó dentro de esos tres luigim una gota de viño cortó en una medida pequeña como nos falamos en la tercera y lo hay en la tercera cortó en el debajo entonces cayó una gotinha de viño y eso causó que la apariencia de agua ficou oscura como viño ahora parece viño todo menos con esa gota una gota una gota una gota una gota una gota lo principal es que ahora parece viño eso es llamado jazuta venafró la mikve cayó eso en la mikve no invalida porque si hay más inciubim porque tiene apariencia de viño es como si fuese viño si cayó tres luigim de viño no invalida no invalida no invalida eso maim maim que no invalida no invalida no invalida no invalida porque hay más inciubim que esa gota de viño transformó ese maim que no invalida no invalida por eso no invalida no invalida no invalida no invalida no invalida con tres luigim aquí no invalida 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 que dice tenemos puños diferentes tienen discusión esto no es cancha contra el rey, porque el rey es como el rey es como el rey es como el rey Por lo que tiene la mineta 3 lu í de agua minus 1 cortov pegada, pero no tiene mes basics but usaba 1 gota y Y completó con una gota de viño, ahora tienen tres luces exactos. Y cayó una miga y no invalida. ¿Qué más más? De hecho, que habló Hazel Cortov. No invalida porque no tiene la medida de más enxuvir. Afí lo que no mudó la apariencia. Si tiene menos de tres luces, no invalida. Y aquí tiene menos de tres luces. El viño no me estaré para agua, con certeza. Porque el viño no invalida. Entonces, eso es como rabbi Chiai, no como rabbi. Después, vamos a hablar con rabbi O'hamen Uri. Antes, hay otro caso. Y luego, vamos a poner tres luces, menos un poquito. Y cayó una gota de leite. El leite que es blanco no muda la apariencia de agua. Ainda fica transparente como agua. Entonces, hay más agua. Pero no hay siúr, porque el leite no es inválida. El leite es como más perros. Por eso López salió, porque faltó siúr de tres luces. Entonces, el caso aquí es igual al caso del vino. Só que se separó desde allí. Porque, generalmente, el vino muda la apariencia. Y el leite no muda la apariencia. Pero el principal para el Tanakamá es la medida. No importa la apariencia. Si tienen tres luces completos de maíz y el vino, lo mismo con la apariencia del vino, es inválida. Todo va atrás de la apariencia. Entonces, discute. En el caso del vino, si tienen apariencia del vino, lo posee. La fila que tenga tres luces de agua o más. Entonces, eso es lo que discute. Discuten contra el diúg de la Grecia. Y en el caso del leite, ahí no discuten. Porque en el caso del leite, la apariencia es agua. Tanakamá falou que lo posee, porque tienen menos de tres luces de agua. Y el leite no me estaría. Y el leite no me estaría. Pero si tenía tres luces de agua, pues él. Ahí también el Rebeo Ha'abén no le concorda. Porque tiene apariencia de agua. El leite no va a cacherizar eso. Porque ya tenía tres luces de agua. Si tenía tres luces, ahí no va a discutir. Entonces, la respuesta. Entonces, el Rebeo Ha'abén no leite. El leite no leite. La pregunta es ahora. ¿Me va a bajar el Papa? El Papa tiene una pregunta sobre esa baraita que ahora mencionamos. Es decir, ¿estás respondiendo que el Rebeo Ha'abén no leite? No es fácil. El Papa tiene una pregunta sobre cómo explicar esa baraita. Y cómo es la ley de la baraita. Esteшая para el rey de la PIF se dice una de las protecciones atrás de los pobres. Lo que plantea el rey de la pobreza no es del Gerdub oro. Ahora explicamos. Leone la primera pregunta. El papá. El Papa significa el ERAID en una cuestión cierta el grado del ERAID. El Papa dijo a approve la Smart Kitchen de la Pérrimada de la NOVA. EsteManuel dijo el faedratita, ¿vale? ¿cómo la estudió esta baraita? Estudió como acabamos de leer que está escrito en la iglesia tres luguin menos un cortob eso es la opinión de Tanakamá si tenía tres luguin de Maishubim mismo con viño el que muda apariencia invalida porque no importa apariencia para Tanakamá para Biochanan mismo en ese caso no posel porque tenía apariencia de viño verá de Amar que Biochanan ben Nuri según esa explicación rab como Biochanan ben Nuri o continúa a otro lado de la duda rab lo tan es hacer cortobar eshá agresa de rab nesa baraitá en la reshá es lo shalugim maishubim se naufar a tocar cortobíaín que es exactamente el lenguaje que él le habló en su halajá ten tres luguin y una gota de viño lo pesa lo entonces ahora rab también como rabanán no so como Biochanan ben Nuri así que discuten son asefa ellos discuten pero Biochanan ben Nuri que palig asefa o de palig asefa sigor sin tres luguin haser cortobo entonces ahí deduzimos de Tanakamá que no posee porque tiene menos de tres luguin pero si tenía tres luguin de maishubim posee rabió haben Nuri dice todo depende de maré aquí qué significa mas maré no mudó explica Rashi que según rabió haben Nuri precisa sior de maishubim y también maré sior y maré dos cosas para que fin que pasol así tras Rashi aquí en la dibuera machi de Baira Papa odile marrab no tane beris achasel kotob pero me metete de leyel afilo que la banan de la maran tarbayo vao siora ve hazuta para hachamim para que fin que pasol tenkete tres luguin de maishubim no mistaref afilo leite no mistaref y también hazuta apariencia verab de ama que debri acol según rab raf alok el viño no invalida por causa de esa gota que mudó apariencia apariencia eso le cul el alma que dice si ten apariencia apariencia de agua precisa le cul el alma si no ten apariencia de agua la certeza que no posee hay discusiones si precisa tener también la medida de agua o una gota de leite mistaref para el rabanán falo en la gota de leite que no posee porque porque lo posee si es mare maim porque faltó no ten tres luguin de agua la gota de leite no completa o siúl y le veo hamenur y mahmil dice que si ya que la gota de leite mudó apariencia para agua se considera todo agua afilo en el caso de jazel cortó y la gota de leite completó pocel nuestro asunto ahora no es el caso de leite o el caso de viño entonces lo que muda es si Raps falo como el viejo jamenuri o tal vez Raps le cule alma entonces estaban preguntando eso como responde que Raps como el viejo jamenuri si Raps dijo que tenemos dúbida responde le Raps me vaya le Raps pesítale la Raps tenía dúbida Raps que falo esa respuesta no ten dúbida para él el pas que nos mencionamos que en la resha gor sim chaser cortó por eso Raps eso como Raps ben Nuri ama Raps Yosef lo shemi ali asha matah en no skute de Raps Yehuda hizo de Odin esa la jade shelusha alugim que falamos en nombre Raps que lo posime tamik ve él no lembro eso de mi rabino rabia Yehuda como estudiamos ya en el darim alef Raps Yosef ficou doente y esqueció todo su estudio y al uno de él tentaba relembrar él no lembro de eso amalo a valle hasta marta ni alán vos sé que no falo eso para nos mas como va relembrarlo mencionando algún otro detalle que fue falado en ese día do shiur y le 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 se explicó así de rab no tane haser corto beresha agilisa de rab no tine haser corto berbio han asef apali berrab de amak que bera kol rebio han ben nuri discute eso sobre chalab le humbra y na grecia no discute en caso de leite de viño porque tine tres loguim de manchovim y una gota de viño y ya que mudó apariencia de casher y rab como le cule alma que dice ahora está diciendo abaye o contrario de rabá tenemos entonces tres opinion porque rab papá ten dúbida cuál es opinión de rab dependiendo de guisa rabá faló no no ten dúbida certeza rab es como rebio han ben uri y ahora dice abaye un verso que él escutó que rab yosef enseñó para él que rab sustenta el cule alma mas eso es para saber como quien sustenta mas alajá no muda alajá como faló rab que homare o importante homare la apariencia y mismo que ten tres lujín de agua una gota de viño que mueve apariencia entonces no invalida mi y igual la otra halacha que también por causa que rabia ha marav falaron y rab kahana fez una pregunta amar rabia ha marav chavit melea maim shenafalo le ama gadol un barril shayot de agua es claro agua shayot bong ktano barril que kayot no mar jam agadol o mar mediterráneo hatobel sham lo altalo tabila haishena le shilusha lugin shiloh yahu be makum ahad si alguien fas tabila no mar nese mismo lokal onde kayot barril no balio a tabila porque tal vez ainda no se misturo y fico koncentrado tres lugin de maim shauvin de ese barril y temos un din que alguien que faiz tabila y después barrosho berubo bemayen shahuvim posile taterumah e una de cosas que posile taterumah que estudiamos en shabbat que cero de be chamay betilet que si una persona por ejemplo después de amigwe fue shubero eso maim shuhuvim el etapa sur para cometer humah jajamim fizzero en esa quesera para que no digan que maim shuhuvim es kashe para mikve entonces aquí vemos que el intronomar omar es kashe para tebila no precisa ser agua de shubah porque mikve es adiccrito en la Torah ah mayan u bor mikve may mi et aur existe dos maneras de tebila o mayan o bor si es bor precisa mikve may precisa ser concentrada que decir un lugar fechado y ahí es agua de shubah mas cuando es un mar o río eso se llama zohalim eso tiene de mayan mayan ya estudiamos en shabbat samadaret en edarim que aguas que ten corrienteza es tahor para mikve vemos que no es de shubah pero contrario si bate mayoría de shubah invalida porque agua de shubah precisa estar estancada mikve entonces aquí tal vez ten tres lugim la barri tiene mucho más de tres lugim mas tal vez ficaron tres lugim juntos y él encostó el cuerpo de esos tres lugim entonces él ficó para azul no puede cometer más dice que mar verdad que le llaman gadol de caiba caima eso no llama gadol que las aguas son calmas puede ser que donde cayó fico habanara bealmalo más cualquier otro río un río tiene corriente certeza certeza que agua se lo conmovió de lugar tan una me ají aquí veme no te preguntar cara que que te ha una barrita sobre eso que falou pero la barrita era del primer caso de diuk que llama gadol posele que está escrito tenemos un caso un poco diferente chavir melea yain no faz diferencia aquí viño viño un barril de viño que nace la llama gadol la tobel shah no altal o tibila hay shena le shoshal lugin shé uvin shé lo yahu be macom echad aquí opisu le otro porque viño falamo que viño no hay shuhi que invalida amic ve mas ainda existe sudim para ter huma y sol viño aquí porque o viño recebe huma como perot viño es un masquee que recebe huma entonces si apeso hace impurifico cuando en costona main shuhi vim entonces fico oviño fico impuro el apesoa y purifico oviño por eso no alta lo tebila aquí dice así vamos complementar no la verdad en el primer caso no precisa far al eso ahí ya peremo a apesoa apesoa fes tebila tal vez en tres lugim shuhi en el mismo lugar y todo el se impurifico fico pasur para terumah vengen kikal terumah aquí otro otro dino shenafal shaham tamén cayó un pão de terumah en ese local donde cayó barril de viño en yama gadol hoshishim que encostó no viño ese viño fico impuro por causa de la persona ya que la persona fico tamén impurificó el viño por eso aquí precisa falar viño no agua porque si agua agua no fica tamén entonces ese viño que estaba tamén purificó o kikal que éste lo ma ma vejen porque dice ese segundo la jah el pesita es lógico que o mismo din si vos es que está en lo mesmo lugar que agua no se me show del lugar o viño entonces así como a pessoa fica impuro tamén o kikar ma o de tema atamo que gabra haza que ha que te lo ma ha sa que ma sh podíamos pensar ya que falamos que hay dúvida entonces son la persona que dúvida si agua fico acumulada en lo mismo lugar tomó a pessoa que ten ha saca de tu ma que até agora está impuro el que agora faz et vilá por dúvida falamo que fica tamén continuó la haza anterior mas o kikar o pan de tu ma te ha saca de ta or até agora estaba puro agora ten dúvida cuando cayola tal vez encosto no viño o no encosto no viño por dúvida podíamos pensar que fica ta or que a mas mal que afirlo por dúvida fazemos homra matriti agora voltamos a asunto de din zomemim me idim anu be is peloni che hayal haver matai im zuz ben un zomemim es un caso comum que cedido me tem que pagar o que querían causar aqui un prejuicio direto eles testimoniaron que reuben deve 200 e acabou sendo mentira fizemos uma zama para eles então tem que pagar 200 porque é um prejuicio total certo não como casos anteriores das duas anteriores agora diz lo que no me xalemim eles vão ter dois castigos mal cut porque transgrediron lota ane bere ha ed shaker testimonio falso tem lota ane é um lota hace que tem mal cut e também pagam porque asher zamam e porque não falamos que se aplica um castigo só se não a chema me vem de macot me vem lhe do chumim diba bimaíl isso bimaíl xa que são dois levin diferentes xeme ou não tese tatora o pásuk que obriga ali mal kut lo tahané e o pásu de tashlumim k xe zamam são dois pesukim então não se fala quem lhe mené a chame hombrim cola mexalem menos que chame não concorda não importa que são dois pesukim sempre a mesma regra um castigo só então já que paga porque asher zamam não recebe marco ut em que tubo que marah explicou porquê não falo inverso então que recebe marco que não pague até responde que me firo que tora que ripta adin zomemin le tashlumim me adim anu bai sabrani che ho hayan marco tarbain rizzo zomemin lo kim shem monim mishul notané be lachai shakker um mishul basit lo kasha zomem derubi mail esse caso similar elis testimoniaron que Fulano merece malkut y era mentira fisiona zama tonagora receben según rebimeir oitenta chicotadas dos malkut o porque asher zama amyoto polo tane el okim el 40 y aquí si precisa entender por qué aquí no es suficiente que era y chato por qué medra va a minar no es dos castigos porque es el mismo tipo el malkut es como alguien que roba y rasgó la ropa no va a pagar las dos esta sholomín mamón más mamón se llama el mismo castigo aquí es todo malkut por eso vamos a ver después no hay que parar no era Bimeir la que falaba que es solo un castigo justo antes el mal K aqui otra pregunta que para esperar ahora sobre los primeros casos differentos que ten dinero y malkut Entendemos el motivo del Rebimeir porque hablamos No, del Rebimeir No, del Rebimeir No, del Rebimeir ¿Cuál es el motivo del Rebimeir? ¿Qué importa que son dos Slavíes? Siempre es así Si acontece un caso Que se juntan los dos Slavíes ¿Cuál es el Rebimeir? El Rebimeir El Tashlomim y Malkuth Por ejemplo, no sabemos el caso típico Quimbram Aminé que te hace la Mishan Babacama El Shorif es el Gadish En Shabbat Ya que quemó en Shabbat Hayamita por Shabbat Y no precisa pagar Lo que quemó do amigo Y no hablamos Pero son dos Pesukim Uno es el Shabbat Y otro es Gesel También son dos Pesukim diferentes Entonces, ¿qué significa que dice Rebimeir aquí? Que por ser dos Pesukim Receben dos castigos Amarulá 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 Porque el Tashlomim Y el Tashlomim Y el Tashlomim Y el Tashlomim No se paga la pena de la muerte, no se paga la pena de la muerte. Eso se aprende en el Moshe Shemrach. ¿Cómo aprende Moshe Shemrach? No se aprende en el Moshe Shemrach. 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 Esa regla es que para todo lo que es un Moshe Shemrach, puede tener dos castigos. No se aprende en el Moshe Shemrach. Esa respuesta de Ula, tiene quien estuda sobre otra barrita. No solo en el Moshe Shemrach. De Tania. El otro tiene un momento en el Moshe Shemrach. Va a estar un momento en el Moshe Shemrach. Va a estar un momento en el Moshe Shemrach. Tiene la misba en Corban de comer de noche. No puede sobrarte mañana. Y si sobró, tiene que quemar. O pasó que aquí en Corban pesa, mas para todos los Corbanotes es así. Lo que sobra, tiene que quemar. Se trata de los Corbanotes, que tienen esa noche para comer. Lo que sobró para mañana, ya hay notar. Va a estar un momento en el Moshe Shemrach. lo que sobró para mañana. Lo que sobró para mañana. Si alguien... Dejó... Dejó... Feis notar. Dejó carne sin comer. No te malcuch. ¿Por qué? Dejó carne sin comer. Dejó carne sin comer. Dejó carne sin comer. Independientemente si quemó o no quemó. Eso es un momento en el Moshe Shemrach. Si el laba en Italia hace... Precisa corregir mismo, o a filo sin corregir. Entonces, eso el laba en Italia hace que... Por ese laba no se recibe malcuch. Ve aquí va a comer. No es ese un motivo. Que no recibe malcuch. Y la misión de haber el laba llevo malcuch. Y con la llevo malcuch. Cuando el dejó la carne y no comió. Y llegó a amanecer. Eso es pasivo. Él no tiene un ato. Y ya estudamos. Todo ato pasivo. O de mayor, todo lo que hace que es pasivo. No recibe malcuch. Entonces, notar. Temos aquí dos motivos para liberar. Para isentar el malcuch. ¿Y qué es el mismo Chimintá Cláser? ¿Cómo que define? Un lab que da para corregir con una C, como Gesell, que devolviendo, corrigió. Por eso no tiene Malkuth Gesell también. Ahora deducimos a mí que la del viuda sabá, la llevó más C, lo que en alab. Parece que la viuda, que primero han de amar, sustenta que afilo, que es pasivo, recibe Malkuth. Y por eso precisó dar un motivo de entrar en la C. ¿De dónde sabe eso? ¿Por qué él le dice que recibe Malkuth si no te mace? Amarula, gamame, mosi, shembra, mamose, shembra. Todo eso que habló antes, Ika de Tané, la respuesta de Eula sobre esa pregunta. Aprende de mosi, shembra, que no te mace. Y lo que? Mamose, shembra, shembra, lo que no mace. ¿Por qué? ¿Qué haces, hombre? Él hizo faló, lo matzati, le vitre a betulim. Estudiamos en Sanadrin, Sanadalet. Aquí mape no es más. Falarte no es más. Entonces también aprendemos. Todo el avšem lo que no hace, lo que no es. Mocí shembra, es diferente. Es más chamán, porque alén de malkuth, paga. entonces no tengo como aprender para cualquier que la que vamos a hacer va a recibir mal cut o la hizo aquí porque es más jamur podría también preguntar ¿qué es más? ¿cierto? como hablamos antes y aquí no da para responder porque no está no es que es más y después voy a llegar a eso entonces aprende de edin zomemim que no se ha hecho de la misuna ¿qué es el edin zomemim? ¿lamos que el edin zomemim? lo que no es que el edin zomemim así como el edin zomemim también un testimonio falso no te a todo eso fallar recibe mal cut aprendemos que también todo el edin zomemim recibe mal cut ahora cuando reciben para el revivir meir todo bien hablamos que reciben mal cut y paga más jajamim falaron que no reciben mal cut y aquí para jajamim explicó Rashi pero todo el mundo concorda en la primera misuna de ven gerusha existe edin zomemim que recibe mal cut cuando ha ido que era ven gerusha y no da para aplicar que el edin zomemim ahí recibe mal cut entonces porque recibe mal cut si no te mase entonces vemos que lo quien pregunta mal edin zomemim se que el edin zomemim no precisa de advertencia vemos sin advertencia son castigados yo motivo que más que tu voz falo porque no da para cuando van a advertir como voce sabe que va a mentir azamay fueita más tarde mocih shemra yohiach entonces aprendemos mocih shemra que mocih shemra precisa como cualquier otro pecado mocih shemra teo otra perecha de lo que vamos a salir tanto mocih shemra como edin zomemim es multa y no da para aprender de multa alo kashiach Rebi Uda lo sabe la que Rebi Akiva eso no es pregunta porque no sustenta como Rebi Akiva Rebi Uda que estamos falando para ele entonces sustenta que edin zomemim no hay knas es mamón te hace que mocih shemra es knas mas no hay una perecha en común el amal alzada sabe que va a en que hay y es va a en chadhamur vamos a preguntar cada uno tiene una humbra mismo que son humbros diferentes porque no da para aprender para otros casos que no ten humbra pero Rebi Uda sabe como en todos ya sabemos para hacer una perecha debe ser humbra en común mas si son humbros diferentes como aquí que una humbra es que lo que es y la humbra es que lo salió atrás entonces eso no es humbra porque demuestra que no depende de eso porque no tiene esa humbra también recibe marco ahora hay pregunta sobre la cifra y no te 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 Paga y no recibe Malkuth, todo bien, ahí no hay pregunta, no recibe Malkuth, ¿por qué me lo van a minar? Y cuando no tiene cashes a mano, como ven Gerusha, va a recibir Malkuth, más en el caso de la Cefa, que cashes a mano es Malkuth, ¿por qué no recibe 80? Por lo tanto, tendría que recibir Malkuth no sustenta, por lo tanto. Aún me vele, le azarale, Edim Zomemim. Eso para advertir, Edim Zomemim, te ha escrito que ayer zamam, mas todo castigo tiene que tener advertencia. Toda esa advertencia, lo tanto. Lo que no es para Malkuth, no escribió eso para Edim Zomemim. Edim Zomemim era, ayer era Edim Zomemim. Rebime, hay que sostener que lo que, por lo tanto. De donde tenía la advertencia, Edim Zomemim. Pero ya, ayer, 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 ayer. Después, Edim Zomemim te ha escrito. Es que escucha, ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. He nuestro avecho de entrega, ayer. Es lo necesario para decir que hay cuatro pecados que precisan hacer mayor duda. Cuando Edim sacaga, ¿por qué fue castigado? Como le damos a Anedrin Petet. Di бесmano esta vez y me excepto. Por mí, una vez que lograra enろ� fumar nada ocurre. Edim vencemos para cada Вам jamón una verdad. Entonces, ¿edim cómo pasa, esa con esa sonora y estas sonísimas? Así y así estamos, aprendiendo de forma trapilita. en el medio.